Este habla mejor español que el otro, y el otro le tiene envidia, y este es más amigo que James, y el otro no es tan amigo, y obviamente la cocina donde vamos a estar cocinando Uy, ¿qué pensasteis de mí cuando me conocisteis por primera vez? Buenos días, cafecitos Obviamente estoy aquí con mi Aisto Americano, se me ha caído todo, pero bienvenidos al vlog, bienvenidos a otra semana más Pienso que no os lo agradezco lo suficiente a todas las personitas que veis mis vlogs, así que gracias por verlos, gracias por acompañarme, mirar cafecitos, cafecitas, lo que me ha llegado hoy Si lleváis viendo mis vlogs durante un tiempo bastante largo, os acordaréis que yo creo que hace como 6 meses, definitivamente era verano Fue como el primer día que yo iba a empezar la academia, las clases como de la tarde, por lo que era verano 100%, yo fui a un café aquí en Seúl Donde te escribías una carta a tu y yo del futuro, y yo la puse para que me llegase el 1 de enero de 2024 Y yo me acuerdo en ese entonces que ni siquiera sabía si iba a estar viviendo en este one room, porque el contrato se me terminaba antes Obviamente lo renové, ya lo sabéis, pero eso, estaba como súper confundido, el visado también se me terminaba Realmente no sabía dónde iba a estar viviendo, pero igual yo puse esta dirección Así que vamos a abrirla La verdad que me ha llegado un poquito tarde, me llegó como el día 5 de enero, solo por si alguien va a este café saber que no llega exactamente ese día Ok, así es como se ve la postal En el vídeo donde yo escribí esta carta no os lo mostré porque pensé que era un poco como personal, pero ahora os la voy a leer Y lo escribí en catalán, así que os lo voy a decir en español, obviamente Dice Hola Jamesito, ¿cómo estás? Espero que en estos meses que han pasado hayas aprendido a no preocuparte tanto por las cosas innecesarias También espero que tengas solucionado el tema del visado, cosa que no tenemos solucionado Eres una persona muy fuerte y lo sabes más que nadie Deseo que tengas mucho éxito en tu carrera como youtuber y puedas permitirte vivir en un one room más grande Obviamente el James del pasado tenía las expectativas demasiado altas Se pensaba que ya tendría solucionado el tema del visado, se pensaba que tendría solucionado como vivir en un one room más grande Nada de eso, ha pasado cafecitos Pero está bien, o sea, es como que todo va a su tiempo y estas cosas toman muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo Quería hacer como una mini reflexión también porque hace como dos vídeos cuando os hablé del tema de mi visado que estaba tan complicado Yo aprecio muchísimo lo que me decís, pero realmente es un proceso muy complicado O sea, tenéis que pensar que si a los artistas grandes como los K-pop idols que tienen un talento de verdad Les cuesta encontrar una buena agencia que no les estafe, que les pague bien el dinero, que les dé oportunidades, que les dé buen trabajo Imaginaros para gente como yo, gente extranjera que no tenemos ningún gran talento Si hacemos redes sociales, podemos hacer un poco de modelaje, pero no es que seamos como al nivel de los K-pop idols Imaginaros lo difícil que es para nosotros encontrar una buena agencia También muchos me dijisteis, no, pero James tienes que contactar con esta persona que él también hace redes sociales Ella también se dedica a esto y vive en Corea Yo no quiero hablar mal de nadie, pero la gente es tan diferente en redes sociales que en la vida real Y tristemente, si están en una agencia y tú llegas a esa agencia, te van a ver como una competencia Y aquí la gente no comparte la información de Ah, sí, yo estoy en esa agencia, vente a mi agencia No, porque para ellos simplemente eres competencia Y sí hay gente que me está ayudando, pero ninguna de esas gente se dedica al mundo de las redes sociales O está haciendo contenido aquí en Corea Y mucha gente, o sea, no lo dicen, pero están casados con gente coreana para tener el visado Pero ellos hacen ver de que no, yo soy modelo, yo soy actriz, yo me dedico a esto en Corea La verdad es que están casados Y es algo que yo no puedo opinar porque no me toca a mí, yo no conozco a esa gente Pero a la poca gente que he conocido que se han casado por el simple visado Lo mantienen en secreto También porque si te casas aquí en Corea tienes como muchos beneficios Y puedes trabajar de muchísimas cosas, no te ponen como límite Puedes trabajar en el entretenimiento, puedes dar clases de inglés Entonces es una cosa muy buena que tiene este tipo de visado aquí en Corea Pero en fin, vamos a dejar de hablar ya del tema del visado Hoy estamos a día de viernes y hoy me voy a encontrar con Minnie, con Jules y con Paula No sé si os vais a acordar de Minnie, pero hace muchísimo tiempo que no la vemos Y es que ella está estudiando en la universidad Pero también como que tiene un trabajo a tiempo parcial Entonces está muy ocupada Y antes vivía en nuestro barrio, ya no nos vemos tan a menudo Pero eso, hoy nos vamos a encontrar con ella en Myeongdong Y estoy pensando, solo pensando en afeitarme También estoy pensando en volverme a hacer la depilación láser Obviamente no en estos momentos, ya cuando tenga el visado resuelto Porque siento que no me gusta cuando, por ejemplo, me crece barba por aquí Pero por aquí no me crece o por aquí tampoco Entonces vamos a retomar las sesiones de láser cuando tenga la vida un poco más organizada En fin, esta es la introducción que os quería hacer a este vlog Espero que lo disfrutéis Y al sábado nos vamos a encontrar con Abril y Félix Manuel Por fin se van a conocer, os voy a contar como todo el chisme que tienen ellos dos Así que eso, disfrutar del vlog Bueno, tenemos aquí todas las pizzitas Ya estamos reunidos con Jules, con Minnie, con Paula y Agustina Y vamos a comer Estamos aquí escuchando el nuevo comeback de Ari todos Hemos tenido que parar la comida Obvio vamos al sitio del Boba A ver si está el chico Yo creo que no, hace tiempo que no lo veo Las han cambiado, ahora son todas chicas Cafecitos, os tengo que pedir disculpas Por lo cuatito que va a ser el vlog esta semana La razón por la cual no había empezado el vlog hasta ayer que fue viernes Era porque el jueves me estuve encontrando bastante mal Sí que esta semana os subí como vlog el miércoles Si visteis como el principio de la semana Pero el jueves me encontraba bastante mal Me estuve tomando Tylenol, todavía me lo estoy tomando Tengo como escalofríos por todo el cuerpo Quizás estoy como a punto de coger la gripe Espero que no pase eso Pero ayer que fue viernes os dije que me iba a encontrar con Minnie Con Paula, con Jules, también vino Agustina Entonces grabé muy poquito Yo incluso yo me fui, ellas se fueron como a buscar unos vestidos para unas bodas que tienen Yo me fui a mi casa porque me dolía la cabeza, me dolía la garganta Pero hoy es un nuevo día Estoy aquí con mi ice latte Hoy no es americano, es latte y sin hielo Pero está un poco fría la leche así que me lo puedo beber Pero hoy es un nuevo día Y hoy al fin me encuentro mucho mejor Al fin se van a reunir Félix Manuel y Abril Siento que tengo como un poco que aclarar el chisme Que hay entre Abril y Félix Manuel Me voy a estar preparando porque si no, no avanzo Dejarme que os diga Antes de todo, ellos sí se han conocido anteriormente Lo que pasa es que no lo enseñé en el vlog Porque literalmente fue como un saludo de Hola, adiós, muy bien, encantado de conocerte Pero ellos sí que se siguen en Instagram Obviamente saben el uno del otro Porque yo les hablo de ellos Porque leo muchos comentarios en los vlogs de YouTube De teorías de por qué no se han juntado Félix y Abril todavía He visto comentarios del tipo de No, es que este habla mejor español que el otro Y el otro le tiene envidia Y este es más amigo que James Y el otro no es tan amigo Y no son tan cercanos Y por eso no salen en los vlogs juntos También he visto como cosas opuestas Historias diciendo que ellos dos son amantes En la vida real Y que yo no lo puedo como enseñar a la luz Yo os pido una cosa O sea, dejar de inventar estas teorías Porque hay gente que lee los comentarios Y se creen todo lo que leen en Internet Os voy a dar un consejo Ir a Netflix con todas estas historias Para vender los guiones Y ellos seguro os lo compran para hacer keydramas Pienso que eso sería como lo mejor que podéis hacer Pero no, ahora en serio La única razón por la cual no hemos podido coincidir los tres juntos Es básicamente creo porque Félix tiene un trabajo de oficina Con unos horarios muy poco flexibles Y pues él solo puede quedar como a partir de las 6 de la tarde Y cuando termina su trabajo él está muy cansado Y es eso, los fines de semana Félix Manuel a veces se va como a la iglesia Tampoco tiene mucho tiempo Y si os dais cuenta con abril siempre estoy quedando entre semana Porque es cuando hay menos gente en las exhibiciones O los pop-ups o los cafés Por eso no hemos coincidido anteriormente los tres juntos Pero pues hoy ha llegado el día Y yo he tenido la idea porque básicamente se acerca como el sol Al que es digamos el año nuevo lunar Como parecido al año nuevo chino Pero aquí en Corea lo llaman como el año lunar nuevo Y para los coreanos es una fiesta muy muy importante O sea, creo que es más importante que Navidad Para ellos se me ocurrió la idea de cocinar comidas típicas Que hacen las casas coreanas en estas fechas Y una de ellas es la sopa de Tokug Tokug soup Así que hemos conseguido un estudio Que obviamente nos lo ha conseguido abril gratis Y vamos a ir los tres a cocinar a ese estudio Va a ser muy estétic Pero antes yo tengo que ir a comprar los ingredientes a un supermercado Estoy un poco preocupado Porque yo sí sé cocinar como comida que venden en España Y seguir al supermercado en España Pero comprar ingredientes que se usan en la gastronomía coreana Eso se me hace un poco intimidante Y desafortunadamente ni abril ni félix me podían acompañar hoy al supermercado Porque no tenían tiempo Así que nos vamos a encontrar con ellos directamente en el estudio Pero en realidad estoy como súper feliz de poder juntar a los dos Y también como de grabar el vídeo Y estoy pensando que el vídeo de la receta Porque es una receta bastante fácil de hacer O sea, ojalá la podáis hacer vosotros en vuestras casas Y me enviáis foto La receta, el vídeo receta lo voy a subir como el miércoles que viene Pero simplemente pues ahora en este vlog vamos a ver cómo compramos los ingredientes Como el detrás de cámaras de grabar este vídeo Creo que no me olvido nada que decir Así que me voy a terminar de arreglar Y nos vamos al supermercado Y llegamos al supermercado Este se llama Home Plus Es gigantesco Creo que tienen varios por Seúl Yo he estado como un par de veces en este Así que voy a sacar como la lista que le enví a Abril De todo lo que tenemos que comprar Esto es todo lo que tengo que comprar Así que vamos a empezar Lo primero que voy a coger son estas algas nori Esto se va como a poner encima de la sopa No se pone dentro Como para decorar creo Lo siguiente que tengo que comprar es esta carne Pero yo es que de carnes no tengo ni idea O sea, no entiendo la diferencia Entonces tengo que enviarle fotito a Abril Y que me diga si esta es lo que debo comprar o no Dios mío, cafecitos La cantidad de salsas que hay en Corea De aceites Como salsas de soja Salsas para barbacoa Para sopas Salsas de pescado Y ahora mismo no sé cuál tengo que comprar yo Le he enviado una foto a Abril también Y le he dicho si esto es como fish sauce O que se supone que necesitamos Dios mío Esto va a ser como la base de nuestra sopa Que es como las moneditas estas Que son pasteles de arroz O sea, la sopa se llama Tokuk Tokuk soup Entonces esto es lo más importante Creo que estas van a estar bien ¿Verdad? Y listo Ahora solo necesito agüita Tenemos todos los ingredientes Y creo que se está pagando bien No tengo ni idea Ay no Actualmente bien, campillitos Me encuentro con Félix Manuel Y no sabéis el susto que me ha pegado Este chico, estábamos saliendo del metro Yo veo como alguien me abraza por detrás Y yo como, ¿qué está pasando ahora mismo? Me giro y veo a Félix Ha sido todo un alivio, pero eso, tenemos la compra hecha La está llevando ahora Félix Nos vamos a encontrar con Abril en el estudio ¿No hay ascensor? No Puso pata Piso 4 ¿Es aquí? Sí, es aquí Abril ¿Está abierto? Sí Pero qué bonito este estudio Wow Sí Mirar este estudio Dios mío Wow Hay una cama, una cuna, una mesa Ahí hay baño Obviamente la cocina donde vamos a estar cocinando Ok, ¿qué vamos a hacer hoy, chicos? Toc cook Muy bien Bien, hemos comprado aquí todos los ingredientes ¿Toc cook no? ¿Toc cook no? ¿No sabes? No sabes? Yo nunca he cocinado tu cocina Pero eres coreano, Félix No, pero podemos buscar Porque hay coreano ¿Toc cook no? ¿Toc cook no? ¿Toc cook no? ¿Toc cook no? Es un hombre ¿Cómo vas a vivir solo Si no sabes cocinar? Voy a buscar Sí, Abril ha buscado antes Y Abril me ha dicho que esto no se puede usar Que es solo de decoración Aquí creo que es tan buen lugar Tomar la foto Claro Félix Pensaba No, debe ser más tarde, más tarde, más tarde No, más tarde no habrá luego Ah, no, está bien Pero para Tinder No, hombre Pero que lo puedes tomar Sí Primero, lavamos Nos lavamos Las manos Aquí, aquí es el suceso de ¿Qué es lo que pasa? Ah, ¿qué puede pasar? Es mejor la ventana, ¿no? ¿Por qué? Ah, vamos a abrir la ventana un poco Porque si no Aquí, no Pero no hay para abrir la ventana, Félix No hay ¿Cómo? ¿200ml? ¿Cuánto tiempo en el estudio? No, no, no hay que ver Ah, ¿200ml? ¿Cuánto tiempo en el estudio? ¿Cuánto tiempo en el estudio? Uy Abril rompeó el estudio Esta va a ser nuestra comidita de hoy Si queréis saber cómo preparar esto Ir a ver el video que voy a publicar el miércoles Publicaré este video Pero estas algas ya se están derritiendo Y ahora que hemos terminado de preparar esto Como os digo Si queréis ver la receta Lo voy a subir el próximo miércoles Y vamos a responder muy rápido algunas preguntas que me han hecho por Instagram. Vamos a ver. ¿Había preguntas? Esto es como solo para el vlog, ¿sabes? Muchas preguntas. ¿Sí? Los cafecitos y cafecitas han preguntado mucho. A ver, hay demasiadas preguntas, como podéis ver, es imposible que vayamos a responder todas. O sea, yo creo que hay como más de mil preguntas aquí. Dicen, ¿a dónde le gustaría ir de viaje juntos? ¿A dónde? Ella y yo queremos ir a México para el Día de los Muertos, pero Félix Manuel ya ha estado en México y él quiere ir a España. Pero Félix, deberías venir a México con nosotros. Y Abril y yo también queremos ir a Perú porque hay como unas montañas. Machu Picchu. Machu Picchu y todo eso es precioso. Entonces, ¿no os gustaría ir a México? Tenemos que convencer a Félix Manuel para que venga con nosotros a México. Y también tenemos que ir a Japón. Queremos ir a Japón a hacer como un tour de Macha. Sí. Quizás cuando yo vuelva de Tailandia podemos encontrarnos en Japón directamente. Y luego me vengo a Corea. Vale, mucha gente pregunta esta cosa y a mí me gusta. ¿Qué pensasteis de mí cuando me conocisteis por primera vez? Yo me acuerdo del día que conocí a Félix hace casi tres años y a ti también. ¿Qué pensaste tú, Félix? Fuimos a Anguk. ¿Te acuerdas? El café. Pensé que, ah, este hombre es muy bueno. ¿De verdad? Y podemos ser como buenos amigos actualmente. Sí. Y tú, Abril, ¿qué pensaste de mí? Es que antes de quedar con James por primera vez, he visto sus videos al principio. Pero pensé, es más como outported en el video. Pero, sí, cuando hemos quedado por primera vez, fue como muy tímido, ¿no? Un poco tímido, creo. Yo en la vida real como que soy muy introvertido, pienso. Pero en los videos como que he cogido mucha confianza, entonces no importa. Porque siempre haces como, k-bye, y en real no. Sí, en la realidad no estoy, k-bye, y a todo el mundo obviamente que no. Eso. Por eso, por primera vez, pienso que eres un poco más tímido que los videos. Pero más y más es lo mismo con los videos. ¿Y cómo nos conocimos? Abril ya lo sabéis perfectamente, nos conocimos porque Mar, Mari, ella es una chica mexicana que yo soy su amigo, pero ella también es amiga de ella, entonces nos conocimos por Mari, mutualmente. Y con Feris Manuel nos conocimos a través de una aplicación como para aprender idiomas, se llama como HelloTalk. Y él estaba haciendo la cuarentena porque estaba de regreso de México, yo estaba haciendo la cuarentena cuando llegué a Corea, estaba aburrido, entonces con esta aplicación, pues, así nos conocimos. ¿Cuál es su palabra favorita en español? El amor. ¡Qué romántico, Félix! Yo no sé, ¿tú? Es muy difícil, ¿no? Bueno, voy a decir mi palabra favorita en coreano, chakakachima. ¿Por qué? Porque es de Blackpink. Ah, pero yo sé que la palabra es española, que te gusta mucho, tanto. ¿Cuál? La verga. ¿Qué es la verga? Oh my god. ¿Consejos para hacer amigos en el extranjero como tú? El consejo que yo os puedo dar... ¡Sé valiente! ¿Sé valiente? ¿Como no tener vergüenza? Sí. Es que no necesitas que hablar muy bien el idioma. No necesitas. No. Podemos hacer body language. Exacto. O sea, no hace falta como hablar perfecto el español o el coreano. Podemos como ser amigos igualmente. Y tenemos que salir mucho, creo. Sí. Si siempre estamos en la casa, no podemos quedar, por cierto. Exacto. Quiero ir a Seúl este 2024. Si voy, me das tour. Deberíamos abrir un tour, chicos. Sí. ¿Qué te parece a ti, Félix? Si hacemos un tour para los cafecitos que vengan de viaje. A Corea. ¿Pero qué tipo de tour? No sé, pues los llevaríamos como a Cafés Aesthetic. Sí, sí, sí. Muy bien. Porque normalmente los turistas vienen aquí solo van como a Myeongdong, a Honde. Entonces, si vienen con nuestro tour, podemos llevarlos como a los sitios donde realmente la gente local va en Corea y comer de esto. También los pop-up stores. Exacto. Wow, esta pregunta es interesante. ¿Qué? Para Félix Manuel, ¿has hecho ya el servicio militar y por qué no es obligatorio para ambos sexos? Solo es obligatorio para los hombres, pero Félix Manuel no ha hecho el servicio militar por varias razones. Pero básicamente ahora ya no lo va a hacer porque tiene más de 27 años. Exacto. Hay muchos coreanos que no hacen el servicio militar. O sea, es obligatorio, pero puedes como skip. ¿Consideras que Félix Manuel tiene razón en que mis ganas de aprender coreano son cero? Es mentira. Es mentira. Él siempre me dice, es que no quieres aprender coreano, es que no sé qué. Es mentira. Abril, tú lo sabes que yo pongo mucho esfuerzo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos gusta de Corea y lo que no nos gusta de Corea? ¿La seguridad, Félix? La seguridad. Para mí yo diría que también. Sí. ¿Y la comida? La comida también está muy rica. Yo creo que el proceso de trabajo, porque aquí en Corea se hace muy rápido, ¿verdad? ¿Bueno o malo? Bueno. Es muy rápido todo. Porque no necesita esperar tanto tiempo, ¿verdad? Entonces eso me da gusto. Y lo malo es que hay muchos egoístas aquí en Corea. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? No sé cómo explicar, pero especialmente aquí en Seul, donde yo vivo, es que hay tanta gente que es muy egoísta, así que ellos, por ejemplo, no se ayudan tanto, mucho. Ya, eso es verdad. Y mucha gente ve la cultura coreana como una comunidad que se ayudan entre ellos. La gran mayoría de gente no. Por ejemplo, si alguien se cae por la calle, nadie te ayuda. Es como que todo el mundo sigue andando. Por ejemplo, el otro día estaba de camino a la academia y era muy pronto en la mañana y había mucha gente en el metro. Y se cayó una mujer. Literalmente se cayó al suelo. Y la gente, tal cual. Al menos yo creo que en España sí se paran como, ¿estás bien? Aquí en Corea no. O por ejemplo, cuando abren la puerta, no te la dejan abierta. O sea, no te aguantan. Y para mí otra cosa mala es como el proceso de conseguir pisados. Eso es muy complicado en Corea. Lo entiendo. ¿Y tú, algo malo? Es que creo que la gente es muy conservadora. Conservadora. Sí. Eso es verdad. Mucha tecnología. Y está todo muy nuevo y novedades, innovador. La cultura es muy conservadora. Y algo de lo que yo me he enterado hace poco es que cuando los hombres van al servicio militar está prohibido, en plan, es ilegal hacer sexo homosexual. ¿En el militar? No, cuando estás en servicio. O sea, cuando, por ejemplo, si un chico va al servicio militar y es homosexual, obviamente ahí no puede hacer sexo, pero si tiene como un día libre y vuelve a su casa, es ilegal. ¿Pero por qué? Porque es ilegal el sexo anal. Sí. ¿Tú lo sabías? Pues sí, es ilegal. Eso es muy fuerte. Curiosidad. Vale, ahora sí la última. Sí. Pero es que una consulta, ¿quién sabe? Por eso, ¿quién lo sabe? Nadie puede saber si has hecho sexo o no, pero pues es ilegal. ¿Cuál es tu trabajo o carrera soñada? Si tuvieras que hacer uno solo por que te guste. El mío 100% ser youtuber y abrir un café en Seúl. Yo quiero abrir una propia cafetería aquí en Corea. Se va a llamar cafecitos, obviamente. En fin, eso es todo por ahora. Como veis, Félix Manuel se ha terminado ya. El bowl de sopa. Abril y yo todavía no, pero estaba rico. ¿Tengo que tomar algunas fotos? ¿Del estudio? No. ¡Sangir Tukai! Mira que adorable la felicitación que le he comprado a Félix. Toma, Félix. ¿Lo tienes que abrir? ¿Somos tú y yo? Sí. La foto primero, por favor. Oh, my God. Abril no deja la oportunidad de tener un estudio ASTETIC. Félix ya está haciendo sus publicidades para Instagram de este licor. ¿Verdad que sí? Sí. Y lo ha decorado todo con las fresitas, el queso y hielo. Viene bien preparada. Sí. Abril y Félix son como mis padres. Ellos están haciendo su trabajo. Y yo, pues, durmiendo en la cama del estudio. Félix, ¿me vas a echar de menos cuando me vaya a Tailandia? Pero no lo digas. Hay tiempo todavía. Sí. Y creo que Abril va a venir a verme. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Vas a venir a verme? Sí. ¿A Bangkok? Y Félix no. Félix no lo quiere. ¿No lo quiere ir a Bangkok? No, dice que tiene que trabajar. Vamos a iniciar la carrera como influencer de Félix Manuel, practicando. Vamos a dormir, pero es muy cansado, ¿entendés? Influencer, Félix. Y Félix no está poseando. Es que Félix, tienes que hacer así, no comas. Pero un poco sonriente. Ya lo he tirado. Ya lo he tirado. Tishimi cago. Sí, nos vemos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Adiós! ¡Adiós, Abril! Nos vemos a otra semana, ¿ok? ¡Chao! Cafecitos, os vengo a despedir el vlog de esta semana desde mi cama. La verdad que no me encuentro muy bien. He estado tomando medicina, pero tengo como un dolor de garganta terrible. He tenido muchos sudores esta mañana. Estoy poniendo lavadoras y hace un ruido asqueroso. Pero eso, espero que hayáis disfrutado del vlog. Se ha quedado un poco corto de lo normal. Dejadme en los comentarios si estáis emocionados para ver el vídeo del miércoles, donde vamos a cocinar la sopa. Pusimos como mucho empeño, aunque ninguno de los tres sabía cocinar, pero el resultado creo que estuvo bastante aceptable. En fin, eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Bye, bye, 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 bye!